Hoy vamos a hacer otra demostración de la Topo Chico, a ver qué tal. Esta no la hemos probado, ninguna de estas. Bueno, creo que estas son iguales, pero hay una diferencia aquí en el alcoholaje. 4.7 y 4.1, si hay diferencia. Una dice vodka, la otra dice preparada, y esta dice margarita, no sabemos si sepa agua mineral con sal y limón y algo, vamos a probar. Tú, amacito, la haces el honor, ¿qué es eso? A mí se me antoja la margarita, esta. Esa, a ver. Pues de hecho hay dos iguales, vamos a ver, yo también la voy a ver. Salud. Salud. Está un poco fuerte, el sabor está fuerte. Fíjate que se asemeja mucho a la del chilis. Al vodka. Sabe la de... Ah, pues es margarita. Me supo la del chilis. Está rica. Está buena, sí. Sí me gusta. 4.5. Ahora probamos la otra, ¿qué? Fresa guayaba. Fresa guayaba. Salud. Salud. A ver. ¿No está rica? Sí, está... Esta dice preparada con vodka. Bueno, esta no tiene vodka, ahora está. Ah, está más rica la de vodka. Esta está más dulce. Vamos a tomar la de vodka, esta. Ah, bueno. Salud. Sí. Salud. Ahí fuimos al Oxxo y decían que 4 por 80 y a la menor hora no, ¿verdad? No jalo el sistema. Puro pex. Pero está bien, como quieran probarlas. Para repetir. Mira, una y una sal. Ah. Me falta probar la de Charlie. Esa que está ahí. Ah. ¿La probamos o qué? ¿Te la doy? Sí, por favor. Sí. La de los Simpsons. Esta es la de los Simpsons. La de Homero Simpsons. A ver. ¿Tú la prueba a ver? No, tú primero. A ver. ¿Esta cuánto alcoholaje trae? 4.9. No manches. A ver. No sé, me da miedo. A ver. Está bien, o sea, una cerveza normal, no es fuerte, no siente sabores agrios. No sé, como traigo el saborcito de esto, como que. ¿Tú? Sí, está fuerte. Sí, está muy pesada. Dice cerveza estilo lager. O está bien, como quiera. Ya cuando se te acaben estas, te tomas esta. Está mega maritita. Como vas a andar happy, te la vas a tomar. Salud. Salud, salud, Margarita. Bye. Bye. Bye.